Hola, bienvenidos a este Facebook Live, tratando de organizar de pronto un espacio distinto para poder comenzar nosotros a hablar de lo que nos está sucediendo o no vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de otras cosas, y bueno, me están diciendo que me conecte ya con más gente, hay varias personas ahorita que ya están ahí pendientes, así que un saludo para todos ustedes que nos siguen, que nos ven, mi intención no es más que poder continuar, digamos, con este cubrimiento que tenemos de lo que nos ha sucedido con el coronavirus, pero también buscar un análisis distinto, contarnos algo más, y este es un ensayo para poder trabajar estos temas que nos llaman tanto la atención, así que, pues les agradezco a todos los que se están conectando ahora, vamos a esperar unos minutos, y mientras tanto quiero contarles que precisamente de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, no vamos a hablar de verdades absolutas, vamos a contar un poco lo que ustedes y todos nosotros estamos viviendo, la manera como nos empezamos a encontrar de nuevo, y definitivamente lo que la mayoría de gente ha dicho es eso, el mundo está cambiando y el mundo va a cambiar, hay un antes y un después de lo que estamos viviendo, aunque mucha gente ha hecho registros de distintas pandemias en la historia, y mucha gente ha contado qué es lo que ha vivido la historia a través de los años, hoy por hoy lo estamos viviendo nosotros, y seguramente nosotros vamos a cambiar, o ya estamos cambiando, veremos más adelante qué puede estar sucediendo, o qué va a suceder a futuro, con este nuevo mundo que nos estamos reinventando, y queríamos tratar diferentes temas, pero también es otro tema interesante lo que vamos a tratar el día de hoy, o de pronto el ejercicio que vamos a hacer hoy, y muchas gracias porque muchos se están conectando a esta hora, el ejercicio es básicamente preguntarnos cosas, y tener este espacio un momento del día después de que hemos trabajado, hemos estado en otras labores, o hemos estado también muy pendientes de lo que está sucediendo, y en este ejercicio del día podernos conectar unos a otros, hablarnos sinceramente en medio de todo lo que son las redes sociales, que fíjense ustedes que además de traer tantas sensaciones de pronto superficiales que mucha gente considera, porque para tomarse la foto la gente está poniendo no solamente su mejor perfil, sino además de eso, hay muchísimo de Photoshop, y lo vemos todo el tiempo, es que seamos reales con los medios que tenemos, y mi invitación es esa, tenemos las redes sociales, sabemos lo difícil que es además creerle a las redes sociales entre lo vano, entre lo público y muchas otras cosas más, es entender que las redes sociales también nos pueden unir, y así es como nos queremos reinventar el día de hoy, y es invitarlos con esa primera parte de que estas redes sociales no sean de mirarnos si estamos más bonitos o mejores o no, sino qué tan auténticos podemos trabajar en conjunto, y el tema de la solidaridad seguro va a ser algo que va a cambiar este mundo, así que los invito para que me escriban, yo sé que mucha gente sigue Marta Pinzón en el perfil personal que realmente ha sido público muchas veces, pero los que estén al otro lado, si usted los conocen, que se pasen al fanpage, porque la verdad lo que queremos hacer es seguir con el fanpage y seguir conectándonos a través del fanpage, así que de pronto hay mucha gente que conoce un poco más el perfil personal, estará buscando en el personal, espero que lo busquen el fanpage, no sé si lo podemos hacer por acá, por este lado también, para entender qué, qué podríamos lograr. Bueno, contándoles varias cosas de esto, quería contarles que en estos días me he encontrado con varios personajes, hemos compartido con amigos, muchos de nosotros nos hemos conectado por los grandes grupos que tenemos en el WhatsApp, y muchos de nosotros nos hemos contado historias, unas que parecen llamadas a la post verdad, aquellas que se inventa la gente, que nos llegan, nos dicen qué hacer, qué no hacer, cómo lavar, cómo limpiar, cómo arreglarnos. La parte interior es la única que no se puede cambiar, así que hoy vamos a hablar de todo menos del coronavirus y lo que hay en la noticia, que ustedes lo escuchan y se bombardea constantemente a través de los miles de canales que tenemos, por los cuales nos hemos conectado. Hoy vamos a hablar de lo otro, de nosotros, hablemos un poco de esos espacios en cómo nos vamos inventando y también los invito que nos cuenten todos los comentarios, que si quieres hacer un comentario acá sobre lo que estamos tratando, lo puedas hacer y que creemos algo nuevo, algo distinto. Y precisamente voy a comenzar con un personaje que me encontré esta semana, que me encantó, y se trata de Miguel de Cervantes. Hay un sitio fantástico que no solamente trata la biografía de Miguel de Cervantes, si no hay un sitio, que ya les voy a decir cómo se llama, es Buscando a Cervantes. Ojalá lo vean, búsquenlo en YouTube, y con este no tengo la intención de hacer más famoso a ningún grupo especial, pero me encanta cuando uno se encuentra con producciones o que se encuentra con sitios que están muy bien elaborados. Especialmente cuando estamos, vuelvo y digo, en el mundo digital donde nos encontramos tantas cosas. Este de Buscando a Cervantes me llamó mucho la atención porque la verdad caí como por casualidad. No caí por casualidad con otro personaje que les tengo el día de hoy, pero con Cervantes sí. Y empecé a decir, bueno, ¿y este hombre cómo era la vida? Porque el Quijote nos han dicho tantas cosas, nos obligaron a leer que dice que el libro, que estoy seguro que muchos de ustedes o muchas de ustedes no se leyeron el Quijote de la Mancha y lo pasamos adversamente por un lado, pero nunca nos han contado realmente cuántas cosas tiene Cervantes. Y me llamó muchísimo la atención que Cervantes fue un tipo que según cuentan los que conocen de la historia, fue un gran perdedor. El hombre perdió con todo, el hombre trató y amaba, por supuesto, el tema de la infantería y quería ser soldado, intentó ser soldado. Por ahí contaban parte de cómo perdió la mano, que en realidad no era manco, porque el Lepanto supuestamente había perdido la mano, sino que terminó la mano como así, porque él decidió luchar desde, bueno, en ese momento había muchas peleas entre los barcos y era por conquistar esas tierras y ahí en una de esas, cuando lo mandan a una de esas batallas, él decide con el honor que le imaginaba ser un soldado de altas latitudes, el poder pelear de la mejor manera. Pero Cervantes nos cuenta varias cosas y su historia nos cuenta varias cosas. En este caso, les quiero contar que buscando a Cervantes trata de la historia desde el personaje, es decir, hay un actor que hace una búsqueda fantástica, que es lo que nos encanta a los periodistas, y empieza a buscar a Cervantes, y empieza a buscar a Cervantes con el biógrafo más especializado en Cervantes, con la gente que conoce sobre cómo escribió el Quijote, con gente que ha estudiado a Cervantes durante muchos años, que lo ha puesto en escena, en teatro, que lo ha puesto en cine, y empieza cada uno a contarle una historia de Cervantes, en lo que todo confluye a que Cervantes era un tipo que había perdido toda la vida, y que ni imaginarse que iba a ser más poesía o que se iba a meter en el teatro como López de Vega, que en ese momento y en esa época entendemos que el teatro era fantástico, porque el teatro era lo que daba plata, y que no era un libro, ciertamente en esa época, entonces el hombre le trató, como trató en tantas líneas, y no pudo, terminó quedándose con el libro. Pero además Cervantes le fue mal, porque su papá terminó como le debía al fisco, le terminaban en esa época que lo llevaban a la cárcel, entonces también terminó en la cárcel por varias razones, trató de trabajar mucho con los líderes políticos para que le dieran cierto estatus, porque no le ha ido tan bien, y ahí va Cervantes tratando de encontrar un espacio, creo que terminó hasta recogiendo parte de lo que era el fisco, y le robaron de manera que él, que era el representante de esa parte de España, donde tenía que recoger todo lo que no se habían pagado en impuestos, como lo tenemos que hacer ahora, estamos pensando, pues le tocaba pagar. No me acuerdo cuánta plata era, pero era demasiada, y como no tenía con qué y se lo habían robado, porque había confiado en alguien, terminó precisamente en la cárcel, que fue cuando escribió el Quijote de la Mancha. De Cervantes, de su vida me llevó varias cosas el día de hoy, es que en medio de todo lo que quiso hacer Cervantes, era un tipo con un gran sentido del humor, que es básicamente parecido a la analogía de lo que estamos viendo. Nos toca reinventarnos, imaginarnos qué estamos haciendo, y en medio de eso, pues entonces decían que su ironía, y esa buena ironía que tenía Cervantes fue lo que marcó el Quijote. El Quijote, que también, a pesar de ser loco, era un gran sabio, y Sancho Panza, es un tipo con mucho sentido común, le dan a esta obra y a Cervantes una reconciliación consigo mismo. ¿Por qué lo tomo y por qué me llama la atención? Porque en la época en la que nació Cervantes, estamos hablando del siglo XVI, si no estoy mal, entonces, pues los 50 años ya eran, pues casi muy cerca a desaparecer de esta faz de la tierra. Y él cree en la aventura y cree en lo que puede hacer, de manera que al aventurarse en la vida, él con Sancho y en medio Cervantes, que dicen algunos, no hay diferencia entre el uno y el otro, aprenden que la aventura y la libertad está hecha para eso. Es parte de lo que hoy estamos haciendo, es qué está o a qué nos vamos a aventurar. Mi pregunta para ustedes es eso, a qué nos aventuraríamos cuando vivimos con tanto miedo alrededor de lo que piensen de nosotros, de lo que pueda pasar, de si a la gente le gusta lo que estamos haciendo, si no le gusta, pero detrás de eso también hay otras cosas que uno va aprendiendo, y que de pronto no todo lo que uno hace es bueno. Eso me llama la atención de Cervantes. Dice que no hay historia humana que no tenga altibajos. O sea que, y cuando conocemos tantos personajes de la historia que han logrado cosas fantásticas, nos damos cuenta que han perdido mil veces, que han fallado mil veces. Y de pronto este es un momento también para pensar en esa analogía, ¿no? Cuánto hemos fallado, pero también cuánto hemos construido y cuánto estamos haciendo para hacer las cosas bien. Seguramente de pronto no tengamos la tecnología, que es parte de lo que a mí me pasaba cuando me quise aventurar en este tema de las redes sociales. Dice, pero yo no tengo mil cosas, pero sí tengo algo y es que lo puedo investigar, lo puedo hablar, y la idea es pasarlo acá. O sea, cuando recuerdo la universidad que estábamos haciendo y nos imaginábamos tertulias, y decía, bueno, qué tan bueno, qué tan interesante será una tertulia. A veces uno en esa juventud dice, ¿qué artera? Pero el entrar en las tertulias y en las conversaciones, como lo tuvieron grandes escritores, no solamente de siglo, sino del siglo pasado, y muchos de los que convirtieron a París en ese siglo de las luces y lo hicieron tan presente y tan especial, pues es precisamente aquellos que alcanzaron, alcanzaron a soñar un mundo de una manera diferente. Pero si uno no se la cuestiona, y si uno no tiene con quién hablar, y si no tiene un eco de alguien que le cuente de pronto otra historia, si no sea la mía, si no sea la que me parezca, si no sea la que me guste, pero aprender a escuchar es lo que muchos hacen para aprender de la vida. Y en este momento se me ocurre también, por ejemplo, en García Márquez, si no le hubiera tocado ese zipaquirá frío en Vivir para Contarlo, cuando empezaron a leer el libro, y no le hubiera tocado tantos personajes en su vida que le hubieran aportado tanto, que le hubieran hecho cuestionarse, preguntarse, y si no tuviera, hubiera tenido con quién hablar, entonces no hubiéramos tenido al Nobel. Y esa es la manera como muchos aprendemos. De pronto no, con lo que solo sabemos, pero con lo que sí compartimos. Por eso, con los que ya se están uniendo, les vuelvo a recontar, la idea es, y el invento de hoy es, que podamos compartir lo que sabemos, nuestros saberes, nuestros gustos, con el respeto que se merece cada uno, y por supuesto, con documentos, con argumentos que sean lógicos, y con la lógica, con la razón, que es lo que debemos utilizar generalmente, que nos gusta utilizar. Esa es la invitación de hoy, por eso me quise extender un poquito la historia de la vida de Cervantes, varias cosas me llamaron la atención. Vean el video, Buscando a Cervantes, les va a encantar. Alguien decía, y decían al final del documental, que María Valverde decía que si Cervantes hubiera tenido que aplicar al premio Cervantes, no se lo hubiera ganado, porque nadie sabía que era Cervantes. Cervantes, porque Cervantes, al parecer, cuando empieza a crear El Quijote, nunca llegó a ser tan especial, sino siglo y medio después. Dicen que llegó solamente hasta el siglo XIX a ser interesante, porque esa obra de El Quijote era básicamente una obra de comedia barata, que no valoraban, y que después de mucho tiempo, se da cuenta que Cervantes, no solamente había sido un genio, que no le había robado ninguna idea a nadie, porque en esa época lo importante era lo clásico, sino que se atrevió a contar la historia de otra manera, y una manera con un hidalgo, que es lo que muchos de nosotros quisiéramos ser hoy, para salir adelante de nuestras ideas, y proponer cosas nuevas y distintas, que tengan argumento, y que ojalá tengan tantas aventuras como El Quijote. Dicen que nació el 29 de septiembre de 1547, y que murió un 22 de abril de 1616. Pero lo que más me llama la atención es que al final de ese documental, dicen que me morí en esta fecha, pero estoy vivo. Hoy me haría muchísimas ganas de, de verdad, retomar El Quijote, y empezar a entender un poquito más Cervantes, así que mi invitación, no sé si ustedes tengan otros libros, de esos que les transmiten, o que se hayan encontrado en estos días, que les encanten, que podamos compartir el día de hoy, que sería fantástico, que pudiéramos compartir esas historias, esos niveles de pronto de lectura, que a veces nos toman solos, pero que es fantástico transmitirlos, y que es fantástico poder comentarlos entre nosotros. Fantástico por eso. Por el otro lado, me encontré con otro personaje que me encantó, y que se llama, nada más y nada menos que José Saramago, y José Saramago me lo encontré, porque como tanta gente está hablando de lo que sucede, y él se dedicó a hacer distintos libros, pero especialmente hizo un ensayo sobre la ceguera, esa ceguera que tenemos hoy todos nosotros, y tenemos en distintas industrias y sociedades, que hemos construido, que también, a propósito, se los voy a recomendar. Este libro me ha encantado, me lo encontré la última vez que salí, que fue, no última vez, porque salí hace poco, pero fue el año pasado, en un viaje, y me llamó muchísimo la atención. Yo sé que muchos de ustedes conocen a Yuval Harari, pero él nos cuenta otras historias, que tienen que ver con lo que funciona y no funciona. A mí me encanta preguntarme un poco, sobre en qué mundo estamos. Entonces, resulta que uno lee un poquito, de lo que pasó con el comunismo, y cuál era la internacional socialista que se estaba imaginando Lenin, y por qué, y esas preguntas vienen, ¿pero qué le falló a Lenin? Porque se supone que el tema era más grande, pero nosotros aprendimos del comunismo, porque nos lo cambió Stalin, y Stalin, al parecer, le hizo una jugada a Lenin, que terminó muerto, sin saber qué es lo que pasó, y también con aquellos que estaban acompañando ese proceso. El hecho no es, si uno es de un partido al otro, es qué es lo que pasó con la historia, y entonces Harari lo demuestra claramente con diferentes tipos de formas de gobernar que hemos encontrado en la historia y en lo que ha sucedido con ellas, y la manera como, al parecer, va a cambiar el mundo. Entonces, nos cuenta historias muy interesantes, como, por ejemplo, les voy a contar aquí, ay, bueno, bueno, esta es de Mozart en la máquina, que se está imaginando otra cosa, pero está hablando del relato liberal y la lógica del capitalismo, por ejemplo, del mercado libre, donde a la gente, para que albergue grandes expectativas, necesita, durante las últimas décadas del siglo XX, de cada generación, y habla de diferentes ciudades, disfrutar de una educación mejor, de una atención sanitaria superior, y unos ingresos más cuantiosos para lo que posee. Esto me llama la atención, y me pone de acuerdo con algunos datos que estaba retomando en estos días que tiene que ver con lo que va a ser el cambio de la atención sanitaria. Básicamente, ¿qué va a suceder después de todo este discurso que hemos tenido, no solamente político, pero especialmente de la atención que tenemos que hacer para saber cómo va a cambiar el mundo? Y dicen algunos que cuando muchos gobiernos se planteaba que el tema fuera de que lo sanitario se privatizara, hoy en día que todos necesitamos salud para todo el mundo, independientemente del que tenga o no tenga, tengamos la oportunidad de llegar a ella. Así que el mundo va a cambiar planteándose otras cosas con esto del coronavirus. Vamos a cambiar con el libre mercado. Yo me pregunto, ustedes, no sé si, ¿qué va a pasar con la clase media, por ejemplo? ¿Qué va a suceder con el que queda en la mitad? Ahorita que estamos hablando de tantas ayudas, de las personas que tienen acceso o no a ciertas cosas y que ya están acostumbradas de pronto a moverse en el medio en el que están y que es cierto que van a tener muchísimas decaídas, pero que inicialmente vamos a tener que buscar la manera de reinventarnos en cómo lograr cosas nuevas y una sociedad distinta. Ayuda a los que están más desprotegidos, ayuda a los que sostienen, ayuda a los bancos y que va a pasar con la clase media. Dicen algunos que no se sabe, que también el billete, por ejemplo, como tal, va a cambiar y que vamos a cambiar muchas cosas. La moneda o el billete, esto ya no lo vamos a usar más y que posiblemente el plástico va a cambiarnos la vida. Todo esto son preguntas que nos vamos haciendo, pero no sé si alguno de ustedes se haya cuestionado algo distinto. Yo sé que me están viendo y a mí me encanta, pero me encanta hablar y me encanta contar y yo además me quedo hablando un montón cuando estoy hablando de lo que me gusta, pero también me encanta que ustedes se pregunten, por ejemplo, ¿qué harían? Digamos que salimos de este espacio tan complejo que tenemos en la crisis. ¿Qué harían? ¿Qué harían después de salir de esto si tuvieran la oportunidad y la vida nos diera la esperanza de seguir adelante? ¿Qué sería lo primero que harían? Por ejemplo, digamos que el primer día que podamos salir libremente y poder visitar a alguien, a los vecinos, a los amigos, ¿qué realmente haríamos? ¿Qué mirada le daríamos? Porque sé que muchos se lo han preguntado, lo hemos hablado entre amigos, en los chats, y es de ahora en adelante cómo funcionaría la solidaridad con el resto del mundo. Seguiríamos juzgando de la misma manera que juzgamos aquí y ahora. Alguien me contaba un análisis muy interesante y nosotros quienes vivimos en este país, en Canadá, con todas las diferencias que hay, que por supuesto existen, nos damos cuenta de que hay algo que favorece, digamos, este estilo de gobierno, no hablo del gobierno actual, estoy hablando en general de la política canadiense, y es que interesante es encontrarnos con el multiculturalismo que creo que se va a rescatar un poco, dicen algunos, es aprender a vivir en medio de la crisis sin importar, creo, religión, color, porque no ha discriminado absolutamente a nadie, de manera que la mirada de pronto puede ser un poquito distinta, y eso nos llama muchísimo la atención. Bueno, gracias a Gina por los mensajes, a Carla, que nos está viendo, que está en familia, que está con amigos, y a todos ustedes, está viendo Esperanza, está viendo Luz, Luli, que también nos acompaña, y les dejo esa pregunta, cuéntenme, qué harían ustedes, después de todo este espacio, de cómo lo cambiarían, y hay tantas cosas para averiguar, para pensar, mientras ustedes me cuentan, les tengo otro libro, que me llama muchísimo la atención, que es de Luis Rojas Marcos, Luis Rojas Marcos, está aquí, les voy a leer un poquito sobre él, nació en Sevilla en 1943, pero para resumirles, en el 68, se fue a Nueva York, se dedicó a la medicina, en el 92, fue nombrado jefe de servicios de salud mental, alcoholismo, traigo dependencias, y mucha atención, que alguien que estudie mucho, el tema de lo que va a pasar, con la salud mental, es algo muy importante, que no solamente, no aparece ahora, por la pandemia, ni aparece por la crisis, que estamos viviendo, la salud mental, es realmente, la que nos define, en muchísimos aspectos, y nadie, ahora que estaba haciendo, unas historias de salud mental, con unas especialistas, o sea, todos sufrimos de salud mental, lo que pasa es que, a través de estas cámaras, aparentamos todos, estar muy felices, y nos tomamos las 50 fotos, con los amigos, y que rico, que demostramos, que estamos felices, pero ojalá, que a interior, sea realmente cierto, y es básicamente, es que la salud mental, la sufrimos en silencio, es un arma de doble filo, y ya estaremos viendo, que va a suceder con ella, que va a pasar, con los que, pasen de esta línea, hacia el otro lado, y que va a pasar, con los, por ejemplo, con los niños, estas nuevas generaciones, que han pasado, digamos, una etapa distinta, y van a tener, otra manera, de reencontrarse, con la vida, alguien esta mañana, me decía, el mundo va a ser, de los millennials, y cómo se lo van a encontrar, no lo sabemos, sabemos, que hay cosas muy positivas, que han arrojado informes, sobre los millennials, como también, sabemos, que los millennials, y todos los que, si pasamos de esto, podemos ir al otro lado, vamos a ser, de pronto, un poco diferentes, a la hora de mirarnos, unos entre otros, esperamos que sí, alguien también me decía, pues no, las cosas no van a cambiar, tanto tampoco, porque cuando esto, vuelva a restablecerse, los que tienen la maquinaria, lo van a seguir haciendo, los que van a ganar, van a ganar más, los que van a ganar, van a ganar menos, pero lo que sí es cierto, es que la manera, de educarnos, como lo estamos haciendo ahora, y como se están reinventando, los colegios, por ejemplo, es que va a cambiar, el teletrabajo, y va a cambiar, al telestudio, porque creo que antes, cuando mirábamos con recelo, el poder estudiar en línea, no nos gustaba mucho, criticábamos esta manera, de ver la vida, y creo que sí, que en un salón, puede haber 300 personas, en una universidad, como también, hay jóvenes, con los que he hablado, que me dicen, que creen, que prestan aún más atención, cuando están concentrados, en su trabajo, que con la distracción, muchas veces, que trae el salón de clase, eso lo veremos, con el tiempo, y estaremos averiguándolo, en tiempo, para saber, qué sucede, la realidad, es que, de ser ventajoso, o no, este hombre, escribe un libro, que se llama, superar la adversidad, y dice, la realidad, es que, la tendencia, a compararnos, de manera ventajosa, con nuestros semejantes, fortifica, nuestro ánimo debilitado, por los infortunios, al menos, durante un tiempo, en definitiva, el estilo optimista, es el que puede funcionar, y ahí, también, me dicen, unos webinars, sobre salud mental, me dice, Claudia Montoya, dictados, en CultureLink, seguramente, nuestros adultos mayores, y la gente, que esté interesada, en replantearse, esto lo puede hacer, Claudia, me dice, que tal vez, replantear, no la forma nueva, como conseguir más dinero, para seguir, comprando, cosas innecesarias, sino, tal vez, no me alcanzo a leer el resto, me imagino, que, es, imaginar, lo que realmente tenemos, es lo que quiere decir, es, no tenemos que, ahogarnos, en comprar, muchas cosas, como hemos venido, trabajando, con la publicidad, me imagino, que nos enseña, que necesitamos, cada vez más, y que de pronto, tenemos que cambiar, Gina, para Gina, la enseñanza, es seguir compartiendo, con sus seres queridos, y, que rico, que está Gina, trabajando con, ese tema, bueno, ya me salió, la salud, el cambio, de lo que dice, Claudia, y ahora, sí, voy a poder hablar, con Gina, qué rico, que en esta cuarentena, he podido cenar, juntos, todas las noches, fíjense, que el, concepto de familia, de pronto, también nos va a ir cambiando, aunque, creemos todos, que la familia, era la foto, pero ahora, sí, toco la foto, en serio, por algo, que no suele suceder, por los diferentes, horarios laborales, cada uno, en mi casa, interesante, un saludo, Jorge Becerra, qué alegría, verte de lejos, y Mauro Cantillo, un abrazo también grandísimo, gracias por seguirnos, la sociedad, dice José Rodríguez, evoluciona con marcos, más fríos, sin mucho calor humano, ya que lo virtual, se va a imponer, eso es parte, de lo que, de lo que viene, y lo que yo, contaba con este libro, que dice que realmente, lo que viene, es, mucho de la informática, la inteligencia artificial, no sé hasta qué punto, se va a probar o no, vieron ustedes, antes de que comenzara, todo esto, estaban haciendo ensayos, a mí me impresionó uno, de una señora, que había perdido su hija, y, crearon un espacio, de inteligencia artificial, para que pudiera encontrarse, con ella, después de que la había perdido, no sé, si tenemos psicólogos, en el chat ahorita, o psicólogas, que nos puedan contar, lo que eso significa, es decir, fantástico, que a través de lo virtual, hubiera podido abrazar, de uno a su hija, y seguramente, solucionar ese dolor, ese espacio, de haberla perdido, pero que tanto, eso también le puede afectar, a imaginarse, que lo virtual, es tan auténtico, como lo que tenemos, día a día, los humanos, como el toque, con la manera, de encontrarnos, ahora que, que no tenemos, la oportunidad, y para ciertas, culturas, de lo afectivo, quien sabe, cómo vamos a cambiar, con la parte afectiva, que muchos de nosotros, por ejemplo, los latinos, necesitamos, el roce, el abrazo, el tocarnos, el decirnos, hola, aquí estamos, todo esto seguramente, va a cambiar, esperanza, dar amor, y ser más solidarios, pienso que, el que no tenga un cambio, no está, nada tanto, en la parte espiritual, o sea, no, de todas maneras, no define lo espiritual, estoy tratando de leer, el resto tuyo, pero no me abre, en la parte espiritual, y en todas las áreas, de nuestra vida, dar más amor, y ser más solidarios, yo creo que, nos va a cambiar, también la parte, de la solidaridad, nos va a cambiar, la manera de negociar, me imagino que el tema, del teletrabajo, y el comercio electrónico, se va a imponer, mucho más, hasta qué punto, que se puede cambiar, o no, hace unos años, no nos imaginábamos, que este comercio electrónico, fuera a dar dividendos, decíamos, no, pero uno, como va a comprar algo, sin tocarlo, sin verlo, sin mirarlo, hoy en día, la gente lo hace, y hay maneras, de ver la textura, hay maneras, de imaginarse, y sentir, incluso hasta los olores, eso es lo que nos lleva, pero otra cosa, que también va a cambiar, y mucho en las redes sociales, es el tema de la experiencia, es, como nosotros experimentamos todo, fíjense que ya, por ejemplo, no vamos a ver, aunque sigue la publicidad, siendo fuerte, pero uno ya no imagina, pongamos en una playa, a una persona así, 90, 60, 90, de vida, mirando hacia el cielo, sino ya imaginamos, y queremos ir a un sitio, porque alguien, tuvo la experiencia, de haber estado en ese sitio, cómo le supo, qué tal lo vivió, le gustó, le encantó, y bueno, como contaba yo un poco, lo que dice Cervantes, algo que a mí me encanta, es decir, a través de los viajes, a través de la experiencia, es poder vivir cada esquina, para un turista, es fantástico, mientras que, para un residente, de pronto, puede encontrar ruinas, en un montón de cosas, que nosotros nos encontramos, y, ese tipo de cosas, son importantes, cómo será, mejor, viajar, de pronto, a futuro, todo esto, tiene tanto, para preguntarnos, de lo que estamos haciendo, hoy por hoy, y es que, en la medida, en que seamos, un poco más auténticos, como lo fue Cervantes, en su momento, como nos lo alcanzamos, a encontrar, y como nos lo plantea, por ejemplo, José Saramago, a quien también les dije, que fue otro personaje, que me encontré, la semana pasada, que me encantó, empecé a leer, un poco más, sobre Saramago, él es un escritor portugués, me pareció inteligente, lo cual, lo cual, noble, sencillo, una de mis ideas, para conocer a los personajes, cuando todavía, había, o comenzaba la televisión, o comenzaban los videos, o los audios, es interesantísimo, no se vayan a leer, directamente los libros, por ejemplo, o ustedes tienen la idea, por ejemplo, Albert Camus, que a mí, me parece interesantísimo, con el extranjero, yo lo leí, pero empecé después, a leer un poco más, sobre su vida personal, y uno entiende, a los escritores, y a estos autores, de libros, de arte, de todo, entendiendo, de dónde vienen, entendiendo, qué vivieron, y cómo vivieron, a mí me encantan, las historias, entonces, me fascina, volar sobre esas historias, así que lo hice con Saramago, y lo que hice fue, voy a leer de Saramago, pero voy a escuchar a Saramago, si hay una oportunidad, donde encuentres una entrevista, hace poquito también, me vi una en los años 70, de Gabriel García Márquez, y contaba varias cosas, que compartía con un amigo, que tiene ideas, muy consecuentes, con las de Gabriel García Márquez, yo le decía, pero buen tico, y todo esto, le pasó a Gabriel García Márquez, y como lo contó, y es su punto de vista, el de él y el mío, y también, yo decía, qué rico no, tener un espacio, para preguntarse, varias cosas, por ejemplo, yo siempre pregunto, que qué le pasó con Vargas Llosa, que ya uno más o menos, ha investigado, qué fue lo que le sucedió, pero por qué estos escritores, se dividieron después de un viaje a Cuba, y hay tantas cosas, en el grupo de los escritores, de los 20, de los 7, de todas estas calidades, en los cuales uno va aprendiendo, vuelvo a Saramago, Saramago, también, vivió, digamos, de una manera no tan opulente, no tuvo un súper trabajo, no tuvo educación, no tuvo ninguna oportunidad, el premio Nobel, y le preguntaba al periodista, será que usted es el único premio Nobel, que no tuvo educación, creo que no tuvo ni siquiera educación primaria, creo que llegó hasta los 8 o 10 años, y en adelante, Saramago se lo inventó, se inventó la vida, le encantaba leer, él dice que, de alguna manera, el que va a leer, va a leer, desde que nace, está definido, como cuando alguien trae su propio talento, y así le tocó a él, un tipo demasiado sencillo también, porque cuando nos encontramos con los intelectuales, es muy interesante, saber cómo reaccionan, a las preguntas que no nos hacemos todos los días, y hace poco, en un evento que teníamos, con el grupo Hispanic Women's Network, hablábamos de eso, hasta cuando nos enseñaron a nosotros, a preguntarnos, porque es que nadie nos dijo, que podíamos preguntarnos las cosas, y desde pequeños, muchas veces nos dijeron, no, eso no se pregunta, y hay cosas, que son dadas, como axiomas, obvios, sociales, y no nos atrevemos a preguntarlos, y qué pena, uno ya dice, después de los 20, 30, 40, ya no se pregunta, yo los invito, a que se pregunten, porque es que, porque dicen, o porque es obligatorio, que eso pase, ojalá nuestros hijos, se preguntaran más, ojalá, y yo siempre digo, que Noam Chomsky, tenía claridad, en la manera, como imaginaba la educación, que la nuestra, no sea la de educar borregos, de pronto, como nos tocó a nosotros, en ciertos horas de clase, porque alguno tuvo, un profesor zafado, esos que nos decía, creen, imaginen, sueñen, suéltela, es bueno, o es loco, lo que están pensando, pero quien dijo que no, si el mundo está hecho por locos, por aventureros, por quijotes, entonces, pues ojalá nos hiciéramos, ese trabajo, y no le enseñáramos a nuestros hijos, a ser esas ovejas, que aprenden a decir, sí y no, cuando se les, solamente se les pregunta, Saramago no era de ese estilo, de manera que me encanta, así como me encanta Galeano también, y él, de él tomé varias cosas, que me llamaron muchísimo la atención, dice algo que, hablando un poquito, de todo lo que estamos diciendo, dice que la felicidad, la búsqueda de la felicidad, hoy que está de moda, que la gente busca, sitios, lugares, para poder aprender a ser feliz, y él la transforma de otra manera, en esa entrevista, busquen la entrevista con Saramago, que también es interesante, dice la búsqueda, la felicidad no es cosa para mí, o sea, no me está interesando eso, no creo, en una felicidad egoísta, el mundo, no es feliz, si abres la ventana, y te das cuenta, de cómo sufren los niños, en diferentes partes del mundo, de cuánta gente tiene hambre, incluso, hizo una analogía muy interesante, cuando de pronto, él cuenta en esa entrevista, que, había un proyecto, que iban a lanzar, un aparato grandísimo, de los Estados Unidos, a buscar unas rocas, en Marte, para ver cómo eran, y qué minerales tenían, etcétera, etcétera, y él dice, me parece fantástico, que la gente se moviera, por eso, creo que eran los años 70, pero, y por qué, en vez de ir a conquistar, y a buscar en otros planetas, por qué no miramos, lo que podemos hacer, en esta tierra, cuando tenemos, tantas cosas, aquí evidentes, de las cuales, deberíamos de ocuparnos, y de preocuparnos, por eso, el ensayo, es tan interesante, para él, y nos hace, pues, prever todo este tipo, de cosas, la muerte nace con nosotros, dice Saramago, eso es algo, de lo que no nos hemos dado cuenta, y por eso, tanto miedo, después, a lo que tenemos que vivir, y, hablar un poquito, sobre cómo le tocó la vida, después de ganarse, el premio Nobel, y dice, he perdido la invisibilidad, que siendo muy honesto, dice, bueno, a veces me gusta, a veces no me gusta, el tema del dinero, y algo, que yo quisiera recalcar, porque les agradezco, que me sigan contando historias, gracias, porque, Jenny, por los programas, la verdad, no tengo ninguna intención, en hacer ningún programa, mi única intención, era compartir con ustedes, pero que ustedes también, compartieran, conmigo sus historias, mejor libro, cuéntenme, eh, qué, qué les enseñó esta semana, algo nuevo, que les haya movido, de pronto, la vida, el corazón, algo distinto, eso sería interesante, para encontrarnos, en estas tertulias, y en estos espacios, que sean más auténticos, y más honestos, donde todos nosotros, podamos compartir, sin juzgar, ni señalar, a nadie, él dice, que hay un tema, de analfabetismo, en el mundo, entonces la gente cree, que el analfabeta, es el que ya, no puede leer, y escribir, y que cuando se pasa, a leer y a escribir, ya no es analfabeta, pero él le llama, a eso le llamo, analfabetismo funcional, y un poquito retomando, lo que estábamos hablando antes, dice, son esas personas, que saben leer, y escribir, pero que cuando tienen, que hacer un texto, pero cuando tienen, que visualizar algo, y ponerlo, y es por escrito, para mandarlo, condensar una idea, a manejar un argumento, no son capaces, y eso nos falta, y eso creo que, es de pronto, el desafío, el reto, que nos pone, estos espacios, que hemos tenido, de pronto juntos, o solos, o con amigos, o con quienes, nos estemos conectando, porque la verdad, nos conectamos, con quienes creen, que nos pueden ofrecer, más cosas, eso es, básicamente, lo que nos llama, la atención, de traerles, a ustedes, este espacio, los invito, a ver, a Cervantes, los invito, a leer a Saramago, los invito, a conocer un poco más, de como, estas 21 lecciones, para decirlo 21, de Yuvarayari, nos pueden ayudar, es decir, cada quien tiene su manera, no hay una sola verdad, absoluta, cada uno, nos llega algo, y lo adaptamos, a nuestra forma de ser, de imaginar el mundo, y de como creemos, que puede ser mejor, pero estoy segura, que todos nosotros, queremos, ser mejores todos los días, solo que nos da, a veces, susto lanzarnos, auténticamente, como lo que hacemos, no estamos esperando, los 50 likes, y yo les agradezco, por todos sus mensajes lindos, a mí lo que me interesa, en este espacio, es continuar, aprender, apoyar, a las mujeres, que muchas veces, no nos damos cuenta, como nos distanciamos, por estar mirando, otras cosas, que no tienen nada, que ver, ni con los ojos, ni con las gafas, ni con el pelo, si está, de qué color, pero, si es importante, por supuesto, entiendo lo estético, pero, es más importante, crear, nuevos espacios, donde, podamos imaginar, mundos distintos, aventurarnos, a cosas diferentes, gracias, por seguirme, gracias, por estar con nosotros, la idea, es voltear, este fanpage, para hacer, muchas cosas más, y si, Ana Rosa, vas a colocar, mucho un papel escrito, yo estoy segura, que si, tengo grandes amigas, con las que, he podido, me están hablando, si hora de Colombia, hora de Canadá, hora de Canadá, para la próxima, como vamos a hacer mejor, pero, muchas cosas, y muchos temas, vamos a tratar, que les, que nos queda de pronto, de la experiencia, del día de hoy, les invito que, de pronto, por un mensaje directo, las, los invito, para que, me cuenten, de esta semana, o de la próxima semana, que tal, que podremos trabajar, que podremos compartir, me gusta más, que ustedes compartan, y que podamos hablar, yo sé que estoy, yo soy la que estoy, de pronto, en este momento hablando, pero me encanta leer, lo que escriben, lo que cuentan, y ojalá, más adelante, tengamos la oportunidad, de escucharlo inmediatamente, para que puedan hacer, sus intervenciones, eso depende de la tecnología, seguramente será muy pronto, la pregunta, al final, era precisamente eso, ¿cómo saldremos de esto? ¿quiénes, decida la vida, que podamos salir? ¿qué nos ha cambiado? ¿cómo nos imaginamos el mundo? ¿y qué sería lo primero, que tú harías, saliendo de este espacio? ¿a quién abrazarías primero? ¿a qué sitio irías? ¿qué libro te leerías? ¿cómo imaginarías, ese primer día, de poder, sin ningún problema, salir a la calle, porque ya, has respetado, el espacio de los demás, porque todos, nos seguimos cuidando, y porque ya no habrá peligro, ojalá que ese día llegue pronto, todos lo estamos esperando, entonces tenemos la gran incógnita, pero de qué manera, nos lo imaginamos, pocos me dijeron, la verdad que no me, no me contestaron muchos, pero para la próxima, yo creo que sí, lo podemos pensar, y me encantaría escuchar, esos mensajes interesantes, esta es una prueba, y la verdad, es una aventura, así es, gracias, por acompañarme, el día de hoy, y por inventarse, este mundo, de las redes sociales, con quienes creemos, que siempre hay algo nuevo, que decir, y hay algo nuevo, que aprender, que tengan, una feliz noche, que disfruten, con sus familiares, con sus amigos, que llamen, a quienes necesiten, y que ojalá, hagan las paces, con la vida, y con el mundo, un beso a todos, y feliz, feliz noche, chao.